Oye, Jenny, no, no, no se vale ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no, estoy indignado ¿Por qué? ¿Por qué en el mundo hay más mujeres que hombres? Ay, es bien facilito ¿Por qué? Porque la madre naturaleza es esa Ay, 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 mira nomás, me doy tanto la muera ¿Qué voy a hacer? No, 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 dé mi cachete ¡Qué feo me veo ya! Tengo que hablarle un doctor, tengo que hablarle Ay, ya me acordé, tengo un teléfono de un doctor multiusos A ver si viene Ay, no, 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 no Tiene que venir este doctor porque me siento muy mal No me pueden hablar sin mis amigos y el glamour ¿dónde va a quedar? ¿Qué voy a hacer? Ay, no ¿Verdad? Bueno Eh, doctor, clínica, el último pujito Doctor, doctor, por favor, venga, por favor, rápido, aquí en mi domicilio Traigo un dolorazo de muela que no sé qué voy a hacer, me va a morir No, 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 no se preocupe, no se preocupe, señorita Yo ahorita paso, sí, sí, mire, mire, suma la técnica el último pujito Todos se le estirpamos aquí una muela, le quitamos rápidamente Mire, mire, déjese de bludurías, por favor, y venga a mi negocio porque me estoy muriendo en dolor de muela Y tengo un cachete súper inflamado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ok, ok, perfecto, ¿dónde se encuentra? Estoy aquí por la calle Fresno, entre Caoba y Papa, es un negocio, es una estética Perfectísimo, perfectísimo, ahí nos vemos Por favor, venga Me voy de volada, me voy en escoba Pero vengas de volada, por favor, no, lo que sea, pero ya Ok, gracias, bye, chao A trabajar, señores, a trabajar Ay, 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 qué dolor, ay, qué voy a hacer Muy buenas tardes, señorita, por favor, es el doctor en el último ruido Chalan, chalan, por favor, es el chalan Ay, no me importa que de sea, pero ya tienda la mujer ¿Qué tú tienes, señora? Mire, mire, vean el cachete Ah, sí, qué bonito cachete tiene, mire, nada más No, 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 me muevo, no me lo mueve Si, muela Sí, muela Sí, sí, sí Sí, sí, sí Si, por favor, aquí mire, hasta trajimos No se ha volado, señora, no se ha volado No se ha volado, casi para acá Muy bien, vamos a acomodar Estoy viendo, señora, de ese lado, de ese lado ¿Ah, tiendan allá dónde? Abra la boca, señorita Que bárbaro, comía chocolates de chiquita Que bonita boca, que bonita boca Acá de ese lado chalán, por favor, si está normal para que me pase las cosas No se preocupe, señorita, no se preocupe Me detiene aquí, me da esta Este, por favor, doctor, le vamos a una anestesia Anestesia, anestesia, por favor, señorita Por favor, de la local, de la local, la local, ahí está Anestesia, muy bien, muchas gracias Ay, que me va a hacer los dos, ¿qué me va a hacer? Está muy asiento, está muy asiento Reláquese, ok, cierre sus ojitos, ok, su ojitos, ojitos, ok Anestesia, perfecto, ahí está, perfecto, muy bien Ahora, si es tan amable, me pasa por favor el escarpelo, si es tan amable Gracias, doctor, el escarpelo, no, no, el escarpelo, el otro, el de punta Ah, el pelo Vamos a hacer rápidamente, rápidamente Muy bien, la anestesia otra vez, el piste de pulga, ok, por favor, está bien Abre la boca, señorita, abre la boca y se... Ok, ahí está, muy bien, ahí está Muy bien, perfecto, muy bien Las pinzas, por favor, las pinzas Pinzas, dale pinzas Pinzas, como no Vamos a extraer la pinza de la muela, señorita No se mueva, si es tan amable ¿Me defiende aquí? ¿Si nos aguanta su sigla, señorita? No, 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 no Le vamos a sacar la muela y se mueve a usted, señorita ¿Ok? Abusala Abusala ¡Eso! ¡Eso! No voy a agarrar, no voy a agarrar Agárame, agárame, agárame Agárame ¡Eso! No, permíteme, no, no, sí Ay, lo voy a agarrar, bueno Permíteme, me refiero No se preocuela, vamos a aflojar Más afloja todo, por favor, si es tan amable El cautín, el cautín para aflojar las venas intravenosas ¿Cuál es ese? Ay, señor, el cautín es Vamos a descauterizarle algunas venas que se le andan desinflamando y desagrando ahí Es que no se preocupe, señorita Conectéselo Conectéselo Aria, la luz, por favor, gracias Ábralo, señorita Doctor, ya, ya, déjame, yo Ya, 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 ya Gracias, con eso, ahora sí Me permite las vienes, señorita Ahora sí, señorita Esta sí va a salir Permítame, no se mueva, no se mueva Así es que, confiado No sé qué va a hacer, ya doctor No sé qué va a hacer, ya me voy Ya me quitarán, gracias Ahí voy, ahí voy Con cuidado, ten la suma Permítame las vienes Gracias Doctor, ¿qué va a hacer? ¡Me va a matar en eso! ¡Abra la vuelta! Doctor, ya, ya, ya ¡Abra la vuelta! ¡Abra la vuelta! ¡No le va a salir, pero le va a gustar! ¡No, ya, doctor! ¡Eso! Ahí está ¡Ah! Ahí está ¡Eso! ¡Ok! ¡Travévanos bien, señorita! ¡Ven más! ¡Ya vi por qué tenía picada la muela! ¿Qué tenía, doctor? ¿Qué traía? Este pequeño claro ¡Ah, doctor! ¿Cómo pude haber traído yo eso? ¡Ay, no! ¡Traía picada la muela! ¡No, no, no! ¡Bravo! ¡No!